Nos conocimos de casualidad, estabas de paso por la ciudad Aquella noche salimos a bailar, prendió la chispa y no quisimos parar Como un aire cálido borraste el invierno Abriendo mi pecho para que brotara un río del hielo Fuimos dos niños queriendo jugar, pocas preguntas, nada que esperar Solo dos cuerpos sintiendo una verdad, cuando sucede el silencio sabe hablar Como agua de océano rompiendo en mi orilla Un ritmo sin tiempo, jadeo de mar, nuestra melodía Amor fuga, amor sin más, amor viajero Amor fuga, amor sin más, amor viajero Amor que va ligero, entrelazando cuerpo Tras dos semanas bailando en la arena Siguió tu viaje hacia tierra nueva En un abrazo paramos el tiempo Y nos despedimos agradeciendo Como la flor del almendro Tu aroma en el aire Pintaste, pintaste el paisaje, dejando alegría, sanando saudades Amor fuga, amor sin más, amor viajero Amor fuga, amor que va ligero Amor fuga, amor sin más, amor viajero Amor que va ligero, entrelazando cuerpo Amor fuga, amor sin más, amor viajero Amor fuga, amor sin más, amor viajero Amor fuga, amor sin más, se va ligero